FIFA le da una gran noticia a Guatemala para las eliminatorias. La selección de Guatemala sigue recibiendo buenas noticias para sus próximos compromisos y en esta ocasión es para la eliminatoria. Quédate hasta el final del video, te detallaremos sobre el tema. Con la nueva actualización del ranking FIFA, Guatemala se vio beneficiada de cara a las eliminatorias de seguir por este camino. Los chapines ocupaban la posición 107 y, ahora, se ubican en la casilla 103 gracias a los 13.47 puntos ganados tras sus dos primeras presentaciones en la Liga de Naciones CONCACAF, ambas en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Ahora, la selección de Guatemala alcanzó los 1.200.18 puntos y, aunque no ascendió puntos en el listado de CONCACAF, ya se puso a 17 unidades de Trinidad y Tobago. El rival del área más próximo. De hecho, es también el próximo contrincante para Guatemala en la Liga de Naciones de la CONCACAF. La importancia del ranking FIFA para Guatemala. Es importante mencionar que este ranking será clave en la eliminatoria mundialista de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026, ya que servirá para determinar los bombos para el sorteo de grupos de la segunda fase en la que entrará a competir la bicolor. Sí, aunque la selección de Guatemala no ascendió puntos en el listado de CONCACAF, se puso a 17 unidades de Trinidad y Tobago, como dijimos, el rival del área más próximo. Ambos se cruzarán, como hemos mencionado, en la próxima jornada de Nations League, en un duelo que se traduce como clave no solo por la competición, sino también por el ranking. Otro aspecto sumamente importante es que la bicolor se ha alejado sustancialmente de San Cristóbal y Nieves, con el corte de octubre, el primero del Bombo 3. Esto se traduce en que, a falta de solo dos partidos que repercuten en la estadística, los chapines estarán de mínima en el Bombo 2. Recordemos que los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuadrangular finales. Además, este ranking tomará en cuenta el del mes de noviembre, cuando concluya la fase de grupos de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Guatemala enfrentará a Trinidad y Tobago, el 13 de octubre, y a Panamá, el 17, en busca de clasificar a los cuartos de final. Los partidos también servirán para acumular puntos. ¿Por qué la importancia de este ranking para Guatemala? Es importante mencionar que este ranking será clave en la eliminatoria mundialista de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026, ya que servirá para determinar los bombos para el sorteo de grupos de la segunda fase, en la que entrará a competir la bicolor. Además, este ranking tomará en cuenta será el del mes de noviembre, cuando concluya la fase de grupos de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Guatemala enfrentará a Trinidad y Tobago, el 13 de octubre, y a Panamá, el 17, en busca de clasificar a los cuartos de final de la Nations League. Los partidos también servirán para acumular puntos. Para el sorteo las 30 selecciones serán divididas en 5 bombos de 6 integrantes. En el bombo 1 estarán los cabezas de serie, según el ranking de septiembre serían, Panamá, Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Honduras y Haití. Guatemala estaría en el bombo 2. Recordemos que actualmente el estar bien posicionado en el ranking FIFA significa ser cabeza de grupo en la mayoría de competiciones en CONCACAF. Guatemala empieza a escalar posiciones en el ranking después de haber decaído con la suspensión que FIFA le impuso a la selección de Guatemala anteriormente. En los últimos años hemos visto cómo el ranking FIFA ha tomado importancia. Prueba de eso es que ya no somos cabeza de grupo en las competiciones que hemos jugado. Y eso significa enfrentarte a un equipo top del área. Guatemala espera sumar en sus próximos partidos. Para poder así dejar más corta la diferencia de puntos contra Trinidad y Tobago. ¿Qué opinas sobre esto? Por favor déjanos tu comentario, lo estaremos leyendo. Gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima. Adiós.